Una de las consecuencias directas de la crisis económica del año 2007 es precisamente la pobreza hereditaria, un concepto que se ha utilizado mucho en los últimos años y que está ahora más presente que nunca en aquellas familias que realmente lo han pasado muy mal durante la crisis, que han perdido su empleo y que afrentan el futuro de sus hijos realmente con preocupación dada su situación personal. Precisamente para afrontar estas situaciones, para intentar atajarlas y sobre todo para intentar romper la cadena de la pobreza hereditaria, desde el Ayuntamiento de Burgos y la Fundación La Caixa se ha puesto por primera vez en Castilla y León en marcha un convenio de colaboración que ya ha tenido sus frutos en otras provincias y en otras comunidades autónomas que pretende precisamente eso, romper la pobreza hereditaria y radicarse en aquellas zonas especialmente más castigadas por la crisis o que se han apreciado por los servicios sociales que tienen unas mayores necesidades en este mismo sentido. En el caso de la capital burgalesa, como decimos pionera en Castilla y León, en este convenio se ha decidido que sea el barrio de San Cristóbal fundamentalmente donde se desarrolle esta iniciativa a través de la cual la Fundación La Caixa desarrollará diferentes iniciativas fundamentalmente en materia educativa por un importe de en torno a 75.000 euros. La coordinación se realizará a través del Centro de Acción Social de turno ubicado en la zona de las Torres y a partir de esta firma, de este convenio que ha tenido lugar hace tan sólo unas semanas, se impulsarán diferentes medidas cuyos resultados se verán a medio plazo. El alcalde, Javier Lacalle, decía esto durante la presentación de este convenio de colaboración. Se firma un convenio pionero, una iniciativa importante en Burgos y también en todo Castilla y León, una colaboración que permite una aportación de 75.000 euros por parte de la Fundación Caixa para colaborar en actuaciones de apoyo a la infancia. ¿Y de qué estamos hablando? Pues de apoyo a la infancia de una forma muy especial cuando hablamos sobre todo de reforzar en el ámbito educativo y en el ámbito social. Estamos hablando de una actuación que en el caso de Burgos se va a centrar por lo menos inicialmente en dos zonas como es el barrio de Villimar y como es San Cristóbal. Toda esa zona de San Cristóbal-Villimar, es decir, toda esa parte este de la ciudad, norteeste de la ciudad, es donde se va a desarrollar este programa que afectará o del que se van a beneficiar 50 familias burgalesas, como decimos, con un esfuerzo económico importante de 75.000 euros por parte de Caixa. Saben ustedes que esa zona es una zona que está escrita al CEAS que tenemos en toda la parte de las torres, de Gamboná las torres, concretamente del CEAS 8 de la ciudad. Cerca de medio centenar de familias, muchos más, los chavales, los hijos que se beneficiarán por lo tanto de esta medida que también abarcará, como decía el alcalde, parte de la zona de Villimar y que no se descarta incluso que se pueda prolongar o extender a otras zonas de la capital burgalesa si se considerase oportuno en el futuro. Hay que decir que desde la Caixa se miraba con buenos ojos la implicación de la ciudad de Burgos en esta iniciativa y que ha sido su director territorial, José Manuel Bilbao, el que especialmente ha querido que la iniciativa se desarrollase por primera vez en Castilla y León, en nuestra ciudad. El convenio tiene la educación como eje fundamental, pero luego se sustenta sobre otras iniciativas, otros ejes sobre los que también hizo referencia el alcalde Javier Lacalle. Son cinco ejes muy claros dentro de este programa que se va a desarrollar desde ya hasta finales del año 19, es decir, durante todo este año 2017, 18 y 19, y que no concluye ahí, sino que se abre la posibilidad de ampliar a futuro este convenio de colaboración una vez transcurran estos años de los que estamos hablando e incluso, si así se determinara por parte de los profesionales del propio ayuntamiento, bueno, pues hablar de otros espacios geográficos de la propia ciudad de Burgos, es decir, que a futuro se pudiera centrar también en alguna otra zona de la propia ciudad de Burgos. Era lo que decía el alcalde Javier Lacalle, no descarta que se pueda extender a otros lugares, se hablaba de esos cinco ejes y la educación como base, pero ¿cómo se va a desarrollar ese trabajo a partir del momento del convenio? ¿Cómo durante estos primeros meses del año 2017 se van a poder impulsar esas diferentes iniciativas y cómo se han hecho esas elecciones que ya decimos parten de los centros de acción social y en este caso del número 8 del Gamonal Las Torres? Hablamos de diferentes iniciativas y de un trabajo todavía por hacer y todo con ese objetivo que no podemos perder de vista, romper la cadena de la pobreza hereditaria. Se va a trabajar con familias con una especial dificultad de tal forma que se rompa un poco esa línea que muchas veces es una frontera muy difusa en lo que se refiere a la transmisión de la pobreza de padres e hijos, de familias con especiales problemas de recursos económicos, que bueno que se puedan ver abocados en muchos casos a que esos niños dentro de esas familias tengan que seguir digamos un camino, una situación similar tan delicada a medida que van creciendo, a medida que van abandonando. Se trata de reforzar la ayuda a esas personas, a esos niños dentro de esas familias para en muchos casos romper esa dinámica de transmitir esas especiales dificultades que tiene la familia, que tienen los padres, que tienen los mayores, a esos infantes, a esos niños que se están desarrollando en el ámbito familiar en el día a día. Ese es el especial trabajo que se va a realizar en el que se hace un especial esfuerzo humano y económico y que reitero yo quiero agradecer de una forma muy especial por ser un programa innovador, un programa importante dentro de la comunidad y sobre todo en Burgos a quien le hace posible que es la Fundación Caixa. Son muchos los acuerdos que tenemos con la Fundación Caixa, en unos casos de forma exclusiva con Caixa y en otros de forma compartida con ese programa conjunto social y cultural entre Caixa y la Fundación Bancaria Caja Burgos. Los resultados están siendo realmente importantes. Resultados importantes y una persona clave en la consecución de este convenio y en su impulso desde la ciudad de Burgos, insistimos, por primera vez dentro de Castilla y León, aunque ya ha logrado grandes resultados en otras comunidades donde se ha implantado y se ha desarrollado durante los últimos años. José Manuel Bilbao, director territorial de CaixaBank en Castilla y León, ha sido el responsable de que esta iniciativa se desarrolle por primera vez en nuestra región, en la capital burgalesa. Decía que desde que llegó a la ciudad, tras esa reconversión de las cajas, tenía claro que este tipo de convenios deberían incidir también en el entorno social más cercano y ese es el de la capital burgalesa. Desde el tiempo que llevo trabajando en Burgos he tenido el empeño de poder traer este programa a la ciudad de Burgos y, por tanto, para mí es hoy un día significativo. Como ustedes saben, la obra social de la Caixa tiene un presupuesto de 500 millones de euros anualmente y el 70% del presupuesto se dedica a acción social. Quizás es mucho más visible las carpas o los aspectos culturales de la obra social, que siempre son aspectos culturales que tratan y persiguen la integración a través de la difusión de la educación. Quizás son más visibles, pero realmente el contenido de la obra social de la Caixa es un contenido puramente social, el 70% del presupuesto. Bueno, dentro de este presupuesto hay un programa que es el más importante, que es el Caixa Pro Infancia. Bien, este, para que se hagan idea de la importancia del programa, es el principal programa de atención a la infancia de España. El principal programa que se aplica en España de atención a la infancia y es un programa que se aplica en prácticamente todas las grandes ciudades. Desde la Fundación La Caixa ya se está trabajando en Barcelona, en Bilbao, en Madrid, en Sevilla, en Málaga, en muchos sitios de España. Y para mí, realmente, era un empeño el poder traerlo a Castilla y León, pero en primer lugar a Burgos. Un empeño en traerlo a Castilla y León y en primer lugar a Burgos. Lo que decía el director territorial de Caixa, van en Castilla y León, José Manuel Bilbao, a raíz de esa firma del convenio con el Ayuntamiento de Burgos. Escuchábamos también al alcalde y lo cierto es que el trabajo ya se ha iniciado con la selección, pero todavía queda mucho por hacer. Hasta el año 2019 se impulsarán las diferentes iniciativas, fundamentalmente en materia educativa, que pretenden romper con ese concepto de pobreza hereditaria y, sobre todo, dar una oportunidad a los chavales, en este caso, del barrio de San Cristóbal y de las zonas más próximas a este barrio, en Villimar, con el objetivo de que las familias que peor lo han pasado en los últimos años y que peor lo están pasando también en este momento, tengan una oportunidad de futuro a través de sus hijos y por ese mismo motivo estaremos muy pendientes del desarrollo de este convenio durante los próximos meses.